Comenzamos el desarrollo informativo con la situación por la que está atravesando el ex juez Reynoso. Porque el ex magistrado escribió una carta donde pide que no lo trasladen a la cárcel de Güemes. Los momentos más difíciles del ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, transcurren en su presidio, acusado por beneficiar a narcotraficantes con la reducción de penas y hasta su libertad a cambio de dinero. En ese marco, una de sus hijas también escribió una carta a la justicia para que no empeore aún más la situación de su padre. El escrito fue publicado en la cuenta de Facebook y a través de él le pide al juez federal de Salta, Julio Babio, que no traslade a su padre a la cárcel de General Güemes.